Hola amigos, soy Mamor Rodriguez, técnico master de Fantasy Nights y les realizaré un diseño para la revista ND. Ya preparada nuestra uña con pre-primer y primer, vamos a aplicar el acrílico rosa Fantasy Nights en el área de tensión. Continuamos aplicando acrílico rosa, desvaneciendo los otros, continuamos animando laterales con Innocencia. Continuamos animando con nuestro buffer para eliminar las ladruras. Empezamos a realizar el diseño utilizando esmalte cappuccino. Para continuar realizándole un difuminado de escarches. Aplicamos escarches doraduras número 3, el chile batiendo más un papo y después aquel chile cangoche continuamos aplicándole un poco de castell número 37 y por último con cobre número 32 continuamos realizándole unas manchitas de leopardo con color beige número 33 delineándole delineándole y después y después delineándole de color negro sin cubrirle todo el color beige y después y después y y y y la realizamos media flor y 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 por último vamos a sellar con nuestro brillo transparente y aplicamos piedra número 34 delineada con cadena de valín dorada y 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 Aplicamos piedra número 16 tornasol en el centro de la media flor Y café dorada del número 8 Aplicamos piedra número 16 tornasol en el centro de la media flor Nos vemos en la próxima Su amigo Momo Rodríguez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video